Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre los pasos que uno debe tener para prepararse para la universidad. La primera parte de esta presentación va a ser sobre buscarnos los intereses, porque obviamente antes de aplicar a la universidad tenemos que saber el programa que nos interesa para aplicar y antes de eso tenemos que saber lo que nos interesa. Voy a empezar la mitad de esta presentación con eso y la segunda parte de esta presentación va a ser sobre lo que estudiantes que están en otras escuelas, en otros condados ahora mismo pueden hacer para sobresalir cuando están aplicando a la universidad. Van a ser dos diferentes partes ahí. Para empezar, tengo compañeras mías nuevas de trabajo que me están acompañando esta vez. Tengo María Otero, ella es la consejera de bilingües del distrito escolar y también tenemos, bueno, debe estar aquí y puede ser que llegue después, pero Elba Quiñones también, ella es una de las trabajadoras sociales de nuestra condada de la escuela, Departamento de English Language Learners y All Out. Yo sé que ustedes normalmente están acostumbrados a ver Tania Marero González y Evelin García acompañarnos o acompañarnos, estar aquí conmigo. So, Evelin García está ahora mismo pasando el tiempo con su familia, súper bonito. Tania, estoy feliz para decir que tuvo su bebé, su primer bebé. Ella me dijo que podía dar fotos y todo, este es el bebé Odin. Él nació hace poco y Tania está en casa ahora mismo con Leo y con el bebé, disfrutando el tiempo. Felicidades a la familia. Y con eso vamos a empezar. So, unas cosas rapiditas aquí. La presentación va a durar como una hora. Las preguntas van a ser en el final. Pueden hacer las preguntas por chat. Y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer para responder a todas las preguntas. Si una pregunta que no sea respuesta o nada así, yo lo que puedo hacer entonces es dar el correo electrónico mío. Y podemos hablar sobre eso o de cualquier pregunta que tienen o algún problema específico que tienen o algo así. También si tienen o ya. Ok. Y también si puedes mantener la cámara y el micrófono apagado todo el tiempo. Y creo que alguna de ustedes tienen las cámaras prendidas o no está en el mute. Por favor, pónganse en mute. Gracias. La razón que pedimos eso es porque esto es grabado vivo. Y al final vamos a ponernos en el canal nosotros YouTube y va a estar ahí buen tiempo. Y preferiremos que todo esté apagado. So, thank you guys so much. Ok. Y con eso, no sé a quién necesita escuchar esto, pero quiero hablar de todos los padres que están ahí, la gente que tienen, que están aquí por su hijo. Sé que a veces siendo padre es súper difícil, yo también soy mamá. Y muchas veces se siente que estamos poniendo mucho esfuerzo, entramos en muchas cosas y la gente como que no nos ve. Quizás nuestros propios hijos no nos ven. Pero quiero dejar a ustedes saber que te vemos y estamos felices que estás aquí con nosotros y compartiendo esto con nosotros y aprendiendo de todo esto. Sé que este es un tema que para mucha gente es bien complicado, especialmente si eres súper, súper nuevo a Estados Unidos. Y todo se ve tan grande y tan complicado y todo. Pero espero que con esta primera charla puedo abrir los ojos a diferentes oportunidades que tus hijos tienen. Y también darle como paso, poquito a poco, baby steps, para que pueda ayudar a su hijo o hija a alcanzar las metas que ellos quieran alcanzar. So, quería dejar a ustedes con eso. Ok. Voy a hablar rápido, obviamente, porque solamente tengo una hora, pero quiero dejar a ustedes saber que no te voy a dejar nadie arrollado. Todos los recursos que voy a mencionar aquí y más van a estar en nuestra página Wakelet. Aquí se puede ver el website, la parte de abajo, también hay un QR code. Puedo utilizar esto en dos diferentes maneras. Si quieres, puedes sacar una foto bien simple de este slide en tu pantalla ahora mismo. Y entonces vas a ver el link ahí abajo. Cuando tengas tiempo, puedes ponerse el link en tu computadora y mirar todos los recursos que tenemos ahí. Información sobre becas, información sobre contactos que tenemos que hablan español de diferentes universidades. Muchas cosas así. Si siempre estamos metiendo cosas nuevas, se puede chequear eso. También, si prefieres, puedes usar el QR code para alguien que no sepa qué es un QR code, cómo se utiliza. El QR code, solamente tú escoges tu celular, como así. Pretendes sacar una foto de este slide. Tu celular automáticamente va a leer el QR code, la cajita que se ve negra y blanca. Y con eso va a tratar de dirigirte, dependiendo si tienes iPhone o Android, va a tratar de dirigirte a un website. Tú dices que sí y te lleva directamente a este website. Y con eso puedes guardar ese site. Como expliqué, siempre estamos poniendo cosas nuevas. Y todo lo que voy a explicar va a estar ahí. Así es más fácil para encontrar todas las cosas que voy a hablar sobre hoy. Ok, lo primero que quiero hablar sobre buscar un interés y por qué es tan importante. Obviamente no vas a saber qué escuela o qué programa aplicar si no sabes lo que te interesa o no sabes qué dirección vas a ir con eso. Pero también es importante para saber exactamente, ok, qué me gusta hacer, qué son mis hobbies, qué son mis habilidades, todo eso. Y vamos a hablar sobre eso y cómo buscar esa información sobre computadora porque voy a todo esto por computadora. Ahora, una razón es que esto es tan importante es porque estatísticamente nosotros pasamos por lo menos, por lo menos, porque yo creo que pasamos en esto, pero por lo menos 30% de nuestra vida está pasada en el trabajo. Si no te gusta el trabajo, vas a una vida bien triste. Tienes que buscar un trabajo, una carrera que te guste, que te sientes apasionada con el trabajo porque si no va a ser fuerte la cosa. O sea, hay muchos adultos aquí pueden decir, sí, esto es yo, me siento así o sé cómo eso se siente y no es una posición buena de estar. Definitivamente quieres buscar algo que esté en línea con las cosas que tú puedes hacer con tus habilidades, intereses y todo eso. Oh, y diciendo eso también, estatísticamente dice que las mayores, y esto es una locura, pero dicen que el día, los días más populares, aunque la gente escogen para suicidio, que día serían domingo y lunes. Y dicen, la teoría es porque tiene que ver con depresión del trabajo. So, te dejo con eso, es algo bien importante, tiene que gustar lo que estás haciendo, lo que vas a escoger. So, voy a hablar rápido sobre diferentes recursos que puedo usar para eso. Uno de mis favoritos, porque es completamente en español, es mi próximo paso. Mi próximo paso está conectado con Onet. Onet, para que no saben, viene del departamento de, quiero decir, de trabajo de Estados Unidos. Y toda la información ahí, yo creo que cada año lo hacen, un review, un update. So, todo lo que se consigue ahí es nuevo, up to date. Y puedes buscar sobre cualquier trabajo que te interesa, o hijo o hijo le interesa, y buscar toda la información que quieran. Te voy a enseñar para que pueda ver cómo puede utilizar esto, porque es súper chévere y obviamente es gratis. So, vamos a pretender que estamos escogiendo esta carrera. Yo quiero ser, yo quiero ser, trabajar en enfermería. Ok, so, estoy buscando sobre esa carrera. Aquí me van a decir todo lo que yo necesito saber para esa carrera, pero lo que me encanta, déjame cambiar esta pantalla aquí. So, lo que me gusta es que también da, ok, la educación que necesito, qué tipo de personalidad sería mejor para este tipo de carrera, tecnología que yo usaría, perspectiva, porque esto es súper importante. También quiere saber si este es un trabajo que con los años van a haber más y más oportunidades, o este, job openings, o menos. Y también, este, hablan sobre este, el salario. So, el salario, porque todo el mundo quiere saber el salario, quieren saber al final del día qué me van a, este, qué tipo de sueldo voy a tener después que tenga uno con esto. Pero lo que me encanta de esto, que no solamente enseña el salario, like, you know, Estados Unidos, pero en cada diferente lugar. Ok, Tampa, comparado con Florida, comparado con Estados Unidos. Y si miras otra parte de la pantalla, entonces va en más detalle, ok, Gainesville, Florida, comparado con Orlando. You know, a ver si es algo que este, suficientemente, como se dice, si es algo que este, está, un cambio drástico que uno puede decir, bueno, creo que me voy a mudar, o algo así. So, super importante, super, este, you know, useful para eso. Entonces, otro recurso que también te recomiendo, no es en español, pero hoy día, los websites, los páginas web, puedes convertir en español. Muchos de ellos, si tienes, este, diferente, dependiendo de la web browser, yo sé que Google tiene uno, como una herramienta ahí, que tú puedes usar para cambiar el idioma de la página. Yo lo uso bastante en mi trabajo, pero, anyway, so, con eso puedes cambiar el idioma a cualquier otro recurso que yo menciono que estén en inglés. Este, Florida Shines, se usa mucho en nuestro distrito escolar y también todas las escuelas en Florida, porque viene del Departamento de Educación de Florida. Ahora, Florida Shines está en proceso de ser convertido a otro nombre, Zillow, no sé dónde vino ese nombre, pero, este, van a, parece que están cambiando unas cosas, este, metieron unas cosas nuevas ahí. Entonces, todo lo que necesitas saber es que tienen muchas, este, herramientas que puedes usar ahí también, pero el nombre sí, con el tiempo va a cambiar. No han dicho todavía cuándo va a cambiar el nombre. Y digo eso por si acaso estás buscando Florida Shines y no se consigue, o whatever. Pero sí se usa bastante. Otro que quiero hablar rápidamente, Career One Stop, esto es del Departamento de Estados Unidos de Trabajo. Y la misma cosa, puedes entrar ahí, explorar las carreras, Find Training, y aquí yo hasta enseñé esta página, ya tiene como un translator ahí. Entonces, lo que, cuando llegas a la página originalmente, obviamente va a estar en inglés, pero si mira este, en el upright corner ahí, donde lo marqué en amarillo, puedes cambiar el idioma a español. Y ahí puedes entonces entender las cositas un poco más y bregar con eso. Entonces, todo esto son super useful, puedes usar cualquiera que quieras. Lo importante es que estés haciendo tu homework, en otras palabras, para saber, para que estudiantes sepan, entonces, quién le interesa. Y desde ahí, entonces, empezar sus metas poco a poco, a buscar el programa que le gusten, y la escuela que tiene ese programa, y todo eso. So, con eso, ahora vamos a la segunda parte de presentación. Vamos a hablar, este, más directamente sobre lo que universidades y los colegios buscan en nuestro estudiante, para, este, cuando están escogiendo a los estudiantes. Entonces, vamos a hablar sobre el candidato ideal. Obviamente, todo aquí es super importante. Ahora, diciendo eso, cada escuela es diferente. Hay escuelas que no le importa tanto sobre lo que el estudiante saca un examen SAT o ACT. Otras escuelas que, si el GPA tuyo no es super alto, están ok con eso. Cada escuela es diferente, pero, normalmente, esto es, you know, el full picture de lo que están mirando. Quieren ver si hiciste su servicio comunitario, si la nota es tan buena, qué alto sacaste en los exámenes de SAT. Normalmente, y como expliqué, cada escuela es diferente. A una escuela para todo el mundo, tiene que buscar, pero a una escuela para todo el mundo. Pero, generalmente, esto es lo que están buscando. Ok, portfolio académico, muchos de ustedes quizás ya saben sobre esto, pero como hay muchos padres que no saben mucho sobre esto, y también si son nuevos, quería rápidamente explicar. So, en nuestro condado, para un estudiante a graduarse de cuarto año, de escuela superior, tienen que tener estos créditos, cuatro créditos o cuatro clases de inglés. En otras palabras, una clase de inglés cada año, porque hay cuatro años. Mismo con matemática, ciencia y estudios sociales, son tres clases solamente, no sé por qué, así es que lo tienen. Entonces, también tienen que tener su efectivo. Hay exámenes que tienen que pasar y no son los exámenes, no específicamente son los exámenes SAT y ACT. Si hay algo envuelto con eso, por ejemplo, si el estudiante no puede pasar los exámenes estatal, FSI, EOC, todo eso, a veces hay otras exámenes que puedes tomar para todavía graduarse, no voy a meterme mucho en eso, pero quiero que ustedes sepan que si eso existe. Prodemio académico, para graduarse, el estudiante necesita, por lo menos, 2.0, en otras palabras, tiene que ser como si fuera un estudiante de C. Ahora, eso es lo mínimo. Si el estudiante quiere entrar a la universidad, va a querer hacer los requisitos más óptimos, vamos a decir. Entonces, aquí va a ser, aquí lo que recomendamos, es las clases más avanzadas. Voy a hablar más sobre eso después, pero por ahora puedes ver aquí, ok, algebra 2, trigonometry, las clases de AP, las clases de honores, dual enrollment, todo eso. Voy a explicar sobre eso después, porque sé que eso es mucho, y a veces la gente dice, confunden, pero I got you, vamos a hablar sobre eso un poquito más después. Promedio académico, normalmente quieren 3.0 o más alto en otras palabras. Un estudiante de por lo menos B, y más adelante, obviamente si tiene A, mejor todavía, ok. También opción para estudiantes, déjame esta pantalla, ok. Hay una opción de estudiantes que solamente están en Estados Unidos menos de dos años. No voy a meterme sobre mucho eso, pero si tienes preguntas sobre eso, puedes preguntarme a mí por correo electrónico, voy a darte mi correo electrónico después, o hablar con la escuela, con la consejera, ellos saben sobre eso también y pueden dirigirte. Ok. So, prueba de admisión, hay dos que la universidad de los colegios usan, SAT y ACT. Sí, los dos son exámenes, los dos son, you know, difíciles, ok. No hay uno que es súper más fácil que el otro. La diferencia entre los dos están aquí, puede ver cómo el puntaje funciona, la duración, en mi casa es lo mismo, tres horas, tres horas y media. El costo, ahora con el costo no se asusten, porque si el estudiante está tomando, o si se están tomando, si tienen almuerzo gratis, normalmente es como un papel que ellos, que la consejera dan a ellos, ellos lo llenan o el padre lo llenan, y entonces ellos pueden hacer los exámenes gratis, no hay que pagar los 60 dólares. Si tienes preguntas sobre eso, habla con la consejera. Ahora, lo que sí puedo decir con los dos exámenes, si no saben cuál escoger, yo dirige a coger el práctico, o toman el práctico, el examen práctico de los dos, el SAT y el ACT para comparar. Normalmente los estudiantes hacen mucho mejor en uno, comparar con el otro, y no tiene que ver con el examen, solamente tiene que ver con el tipo de estudiante que el estudiante, porque los exámenes son diferentes. El SAT normalmente es más como, ¿cómo se dice? Científico, más como matemática, mi opinión. ACT, si al estudiante le encanta leer, o sabe leer rápido, quizás ese será más fácil para ellos, mi opinión. Pero lo importante es escoger los dos, para saber cuál es un poco más fácil para mí, si ir con ese propio escoger los dos. Ok, en esto me voy a quedar aquí un ratito, porque esto es lo que la gente me pregunta más sobre, en esta presentación siempre tengo preguntas sobre esta parte de aquí, porque a mucha gente le interesa esta parte. En nuestro condado hay muchas oportunidades académicas rigurosas. La razón es que esto es importante porque obviamente queremos que nuestro estudiante sobresalga, ¿verdad? Queremos que de toda la competición que existe, queremos que nuestros estudiantes tengan un buen principio, que tengan el paquete total, vamos a decir. Rápidamente voy a hablar de los programas que nosotros aquí ofrecemos, y te voy a explicar cómo funciona, por qué es una opción buena, y qué hacer si te interesa este programa. El primero que quiero hablar es programa de matrícula doble, en inglés se llama Dual Enrollment, a mí me encanta este programa, súper chévere. Entonces lo que hace este programa es, ellos dejan que el estudiante cuando esté en la escuela superior, grado 9 en la escuela superior, que ese estudiante a la misma vez que están haciendo eso, están cogiendo un curso en la universidad, con HCC, el Hillsborough Community College. Entonces la idea es que cuando el estudiante termine su cuarto año, ellos tengan ya el diploma de escuela superior, de high school, pero a la misma vez están graduándose con su asociado. El asociado aquí, dos años de la universidad, y con eso, para empezar, todo es gratis. No tiene que pagar ni libro, ni nada de eso, nada de eso, completamente gratis. Y entonces también, mejor todavía, como el estudiante ya tiene su asociado, dos años de la universidad, ese estudiante ya de esa edad puede entrar a las universidades de cuatro años, otras palabras, pueden ir desde high school, pueden ya aplicar a USF, porque ya tienen su asociado. Y entonces ya ahorraron dos años de escuela, de universidad, los libros, las clases, todo eso ya pago, porque nunca lo pagaron, otras palabras, era gratis. Y desde ahí puede seguir adelante, se van a graduar, pueden graduarse dos años antes de todo el mundo, y encima de eso, era gratis. Súper chévere el programa. Si le interesa ese programa, bueno, la mayoría de estos, si le interesa, debe hablar con la consejera de la escuela, hablar con la escuela, pueden dirigirte con eso, pero uno de mis favoritos programas es ese. Otro programa que a mí me fascina, los programas que nosotros vimos de Backday, ahora mismo estamos en la parte de, están ahora mismo escogiendo las aplicaciones para programas Magnet, después de este slide, al próximo slide voy a hablar más sobre los detalles del programa de Magnet, sobre la aplicación y cómo funciona, hasta qué fecha puede para aplicar. Aplicando el programa gratis, entrando al programa gratis, la manera que esto funciona, es que en nuestro condado hay muchas escuelas, diferentes escuelas estaban escogidas para tener programas de Backday. En otras palabras, una escuela normal, tradicional, pero hay escuelas que en ese edificio, vamos a decir, ellos tienen unos programas que son específicos a diferentes temas, vamos a decir, que los estudiantes pueden escoger. Por ejemplo, la foto que ves ahí, es una foto de Middleton High School, ellos tienen un programa de engineering, y hay otros programas, por ejemplo, TBT, Tampa Bay Tech, ellos tienen un programa de veterinario, por ejemplo, si al estudiante le encanta trabajar con animales, ellos tienen animales ahí vivos, bregan con animales, prenden todos los animales, Jefferson High School, ellos tienen un programa de criminology, de criminal justice, si el estudiante le interesa hacer, trabajar en, ¿cómo se dice? Criminal, justicia criminal, thank you. Si le interesa eso, tienen eso también, y también puede tomar exámenes para tener diferentes certificados después que terminen con esos programas, por ejemplo, en el programa que mencioné al mismo de Jefferson High School, yo sé, no sé si ahora, pero sé que antes tenían un certificado de estudiante, podían obtener, de training de 911, no sé si todavía vengan a hacer eso, pero, so eso es eso, super chévere, también tenemos clases, esto no es un programa, estos son diferentes, oops, sorry, ahora, ok, tenemos diferentes clases, rigurosas que ofrecemos, no es un programa per se, pero son clases que puedes escoger, so voy a hablar de clase de AP, es la próxima foto, y también voy a hablar sobre la foto de abajo con un muchachito que se está graduándose con el red cap and gown, clase de honores, so esas dos clases, como expliqué, no son programas, son clases, en otras palabras, cuando el estudiante está escogiendo sus clases para el año que viene, ellos pueden escoger este tipo de clases, clases de AP son clases de universidad, te dan crédito universitaria, con esas clases, tú las tomas en la escuela, aunque es una clase universitaria, pero tomas en la misma escuela con los profesores, con el maestro o maestra de esa escuela, al final de esa clase, vas a tomar el examen de AP, y esto es gratis, después que ellos, si pasan el examen de AP con tres, cuatro o cinco, es como tu puntaje, ellos te dan crédito para esa clase, la razón que esto es súper chévere, es porque con ese crédito, puedes entonces enseñar ese papel a la universidad, y ellos te dan esa clase, te dan crédito para esa clase, por ejemplo, años y años y años y años atrás, yo tomé una clase de psicología, AP, lo pasé, llevé el papelito a la universidad de Tampa, ahí fue donde escogí, tomé mi bachillerato, y nada, me cogieron el papel, ok, y me dieron crédito, ok, ya tienes esta clase, no tienes que tomarla, ya la hiciste, en otras palabras, entonces era súper chévere, porque no tuve que pagar por esa clase, no tengo que pagar por los libros, era completamente gratis, ahora, si yo pude hacer, todo de nuevo, lo que yo haría, era tomar todas las clases que pudiera yo de AP, pasar los exámenes, para tener todos esos créditos, todas esas clases ya cumplidas, y no tenía que preocuparme sobre tomando la universidad, pagando por todo eso, ahora, diciendo eso, las clases de AP son clases, son clases, cuentan, no es buena idea para escoger todas las clases, y fracasarlas, vamos a decir, si vas a tomar la clase, tomala en serio, asegurarte que es algo que te interesa, que de verdad quieres hacer, antes de tomarla, porque si la fracasan, la fracasa, eso es parte del GPA, eso sigue así, ahora, clases de honores, son rigurosas, pero no te dan crédito universitario, pero si se ve bonito en el transcript, cuando das ese transcript a la universidad, estás aplicando, ellos les gustan ver clases de honores, las dos de esas clases, cuando los estudiantes están cogiendo las clases para el año que viene, es bien obvio cuál es cuál, porque dicen AP o honores, ellos pueden seguir hacia adelante, ahora si el estudiante tiene otra clase en su horario, y quieren escoger una clase como esta, pueden hacerlo, tienen que hablar con su consejera o consejero, para entonces hablar sobre, metiéndose en una de esas clases así, ok, ahora, vamos a hablar sobre AVID, AVID es un programa, quiero decir que existe en casi todas las escuelas, quiero decir, y con AVID, eso es, el punto de AVID es para ayudar a los estudiantes que están en el medio, otras palabras, no los estudiantes que están fracasando, tampoco los estudiantes que tienen 4.0, que tienen todas A, el estudiante que está en el medio, estudiante como desee, y el punto es, y también que ese estudiante sería el primer, en su familia, para graduarse de esta universidad, esos son los tipos de estudiantes que busca específicamente para este programa, es para ayudar a ese estudiante que está en el medio, que puede ser que va a la universidad, puede ser que no, porque nadie más en su familia lo ha hecho, pero obviamente tiene el potencial para hacerlo, el programa es para ayudar a ellos, para alcanzar esa meta, entonces con eso, ellos aprenden cómo tomar nota, cómo pensar críticamente, ellos visitan las universidades, tienen un binder súper, súper grande, que meten todo y aprenden a ser organizados, todo eso, todas las herramientas que necesitan, de los hábitos que necesitan, para ser successful en la universidad, para graduarse con buenas notas, ir a la universidad, y no este, como se dice, not be overwhelmed, como que este, pueda, you know, eso mismo, gracias, y puedan defenderse y todo eso, so ese es el programa de Avid, si le interesa eso, normalmente lo hacen al principio del año, cada escuela, cada persona que está encargada del programa de Avid, un poco diferente, como en diferentes, lo hacen de diferentes maneras, si tienes preguntas, pregunta a alguien en la escuela, a ver quién es la maestra de Avid, o pregunta a la consejera, y este, nada, le dice yo que está interesado para el año que viene, y a ver si, you know, si se puede hacer, puede ser que sí, puede ser que no, pero pregunta, si le interesa ese programa, ok, ¿qué más falta? oh, oh my gosh, programa de IB, oh my gosh, me encanta este programa, ok, el programa de IB, International Baccalaureate, no es solamente de nuestra escuela, tampoco de Florida, tampoco de Estados Unidos, esto es internacional, yo veo muchas escuelas en India, Inglaterra, ¿qué más? uff, I mean, diferentes sitios que tienen escuelas de este programa, este programa, quiero decir, uno de los programas más difíciles, para estudiantes que yo he visto, y yo creo que mucha gente tendría esa misma opinión, este programa para estudiantes que si quieren quemar las pestañas, vamos a decir eso, es mucho trabajo, sí, y a mucha gente le asusta, porque mucha gente, tienen estudiantes que son, súper inteligentes, y, you know, hablan, alguien le menciona este programa, muchos de los padres estudiantes mismos, dicen, no sé, porque yo he escuchado que no tienes vida con estar en ese programa, you know, yo quiero jugar dos deportes también, no quiero estar siempre estudiando, es bien difícil, sí, no, sí, no, el programa es difícil, sí, a mí, eso, sin pregunta, es difícil, however, la razón que este programa es tan chévere, porque la mayoría de los estudiantes que entran en ese programa, normalmente, cuando van a la universidad, no van a universidades normales como USF, estos estudiantes son Princeton, Harvard, estos son estos tipos de estudiantes, y guess what, cuando estos estudiantes se gradúan en el programa de IB, y van para esas escuelas, no están overwhelmed, no están asombrados, porque para ellos, era más difícil estar en el programa de IB, que está, está comparado con estar en la universidad, porque ya está acostumbrado, está acostumbrado a quemar esas pestañas, está acostumbrado al trabajo difícil, y también en el programa de IB, hay mucho, este, support, tiene mucha gente que está alrededor del estudiante, ayudándolo a ellos, porque obviamente es un programa bien difícil, pero los estudiantes siempre van a tener como un study hall, en otras palabras, como un bloque de tiempo en su horario, diariamente, que están en una clase, con una maestra, y no es una clase, solamente como un bloque de tiempo, y estás ahí estudiando, y a una maestra que está aquí, cualquier cosa, si un proyecto que están haciendo, o un ensayo que están tratando de escribir, whatever, el maestro o maestros están ahí para ayudarle a ellos, ellos tienen mucho support, mucha ayuda, todo eso, porque al final del día, todos los maestros, y los consejeros del programa de IB, tienen que el estudiante, obviamente, sea successful, esos son los programas que te ofrecemos, para ese, tienes que aplicar, bueno, voy a hablar sobre el programa de Magnet, pero para aplicar al programa IB, tiene que hacer la aplicación de Magnet, porque el programa de IB, está bajo la sombrilla, de aplicaciones de Magnet, y voy a hablar ya mismo, cómo hacer esa aplicación, si te interesa, y el último programa que quiere hablar, es el programa de School Choice Attractor, mucha gente ni sabe, ese programa existe, existe la verdad, es casi como si fuera programas Magnet, son como programas específicas, temas específicas, que se consiguen en diferentes escuelas, y en la foto que estoy enseñando aquí, ese es el Firefighting Academy, entonces son estudiantes que están aprendiendo ya, cómo ser Firefighters, en una de nuestras escuelas, ok, ahora, porque sé que voy a tener muchas preguntas sobre esto, programas Magnet, so los programas Magnet, ok, ahora puedo ver, cool, ok, los programas Magnet, ahora mismo puedes aplicar, ahora, hasta abril 30, so si estás viendo esto por la primera vez, y te interesó, y quieres aplicar, vas a querer ser eso más pronto posible, puse aquí el QR code, por si acaso quieres sacar foto de eso, perdón, no saco, pero puedes obtener el website, para rápidamente poder aplicar, la aplicación es gratis, es por computadora, tienes que tener el lunch number del estudiante, otra palabra, el número de almuerzo del estudiante, quiero decir que te pide un social security number, si no tienes social security number, habla con la escuela, porque sé que hay una manera de todavía entrar, esa aplicación sin ese número, porque yo he ayudado gente con eso, y las familias serían notificadas en el medio de mayo, sobre si pudieron entrar el programa que aplicaron o no, puedes aplicar, tengo en mi nota, espérate, puedes aplicar más de un programa, yo quiero decir, si es escuela superior, puedes aplicar hasta cinco, si es para escuela intermedia, puedes también aplicar hasta cinco, si quieres aplicar a escuelas Magnet Elemental, porque si tenemos eso, puede aplicar hasta tres, y también el programa IB, que mencioné hace poquito, si te interesa ese programa, puede aplicar hasta dos diferentes, porque estás aplicando a la escuela, por ejemplo, Hillsborough High School tiene ese programa, Strawberry Crosses tiene ese programa, entonces si quisiera, puede aplicar a los dos, la escuela Magnet, ofrecen transportación a los estudiantes, pero hay diferentes escuelas, pero hay escuelas que no son clasificadas como Magnet, quiero decir que la aplicación te dice eso, cuando entras ahí, y te puede dejar saber si es una escuela que, ok, la escuela es lejos, no voy a tener transportación, no sé si debo escoger este local o esta escuela, comparar con otra, por eso digo eso, porque muchas veces la gente pregunta, hay transportación, porque a veces hay, pero estudiantes tienen que levantarse a las cuatro de la mañana, y a veces no hay, y los padres tienen que bregar con eso, así que quería explicar un poco sobre eso, para que ustedes pudieran saber, y si tienen preguntas con eso, puede preguntar otra vez a la consejera de la escuela, ellos, hasta ellos mismos pueden, este, ayudarles, asistirles estudiantes aplicando con esto, o ayudar a ustedes, aplicar con esto, pero si quieres hacerlo, va a querer hacerlo lo más pronto posible, sí, y la escuela es elemental, es este, lotería, ok, y una cosa más importante que se me olvidó, este, a decir sobre los programas Magnet, cuando estás aplicando los programas Magnet, tiene que hacerlo el año, antes que el estudiante va a la próxima etapa, por ejemplo, si el estudiante, si ahora mismo, el estudiante tuyo, el año que viene, va a empezar el kindergarten, escuela elemental por primera vez, ahora, puedes hacer la aplicación, para que ellos entren un programa Magnet de elemental, para el año que viene, ok, otro ejemplo, si el estudiante tuyo, ahora mismo, está en grado 5, y está terminando escuela elemental, y el año que viene, van para grado 6, escuela intermedia, ahora mismo, puede hacer la aplicación, para el estudiante, entrar, al programa Magnet, de grado 6, empezando, empezando a grado 6, en la intermedia, y lo mismo, con este, escuela superior, obviamente, el estudiante tuyo, tiene que estar en grado 8, ahora mismo, empezando a grado 9, en la escuela superior, para el año que viene, para entonces, poder hacer la aplicación, ahora mismo, para el año que viene, digo esto, porque mucha gente, a veces, no saben eso, o piensa que pueden aplicar, cuando quieran, y no es así, tiene que empezarlo, cuando ellos empiezan, esa escuela, ese edificio, ok, y como expliqué, preguntas, pregunta a la consejera, pero hágalo, más pronto posible, ok, so, alright, servicio de comunidad, voy a hablar más sobre esto, en otra charla, que va a otra presentación, que vamos a hacer, pero lo que quiero que sepan, de esto es, en nuestro condado, si piden, que los estudiantes, hagan servicio a la comunidad, pero no es para graduarse, mucha gente piensa en eso, no es para graduarse, el servicio a la comunidad, es más para Bright Futures, Bright Futures, es una beca, del estado de Florida, que es súper, súper grande, no voy a ponerme muchos detalles, sobre eso, pero lo importante de saber, para aplicar, aplicar, aplicar a esa beca, tiene que tener, buenas notas, no perfectas, pero buenas, por lo menos, y tiene que tener, hasta cierto número, de horas, de servicio a la comunidad, con eso, entonces, puedes empezar, servicio a la comunidad, empezando, el verano, de grado 8, el estudiante tuyo, está en grado 8 ahora mismo, y ya estamos casi en el verano, el verano, ellos pueden empezar, el proceso de esto, ahora, diciendo eso, si tú eres un padre, que quieres hacer eso, con su hijo, empezando el verano, el verano de grado 8, porque van para grado 1, el verano que viene, es importante, para hablar con la consejera, que le toca a ellos, el año que viene, para que ellos sepan, que ustedes están haciendo eso, y ellos puedan dirigirte, porque la consejera, de ellos, no van a conocer, ese estudiante, hasta el año que viene, grado 9, no van a saber, que ustedes están haciendo eso, y sé que hay muchos cambios, con servicios de comunidad, eso es bueno, para hablar con ellos primero, sobre el verano, siempre hay, por lo menos, una consejera, en el verano, para empezar eso, si quieren hacerlo así, no tienen que empezar, el verano de grado 8, puede empezar, el verano de grado 9, lo importante, es que los estudiantes, no lo hagan todo último minuto, porque, las clases se ponen obviamente, más difíciles, más mayor, que se pone el estudiante, especialmente, cuando están en grado 12, que ya tienen muchas cosas pendientes, están en grado 1, o sea, tienen prom, y encima de eso, si están atrasados, con las horas, con servicios comunitarios, no good, no good, son empezarlo, del principio, poco a poco, acumulando todas esas horas, ahora, buscando donde hacer servicio, a la comunidad, lo que yo siempre trato de decir, a la gente, busca algo que te interesa, algo que está como que en línea, con la carrera, que le interesaría al estudiante, porque, muchas razones, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, de trabajando en un hospital, que como hablamos, un poquito, si el estudiante ya sabe, que quiero trabajar en un hospital, quiero ser un enfermero, bla, bla, todo eso, puede entonces, buscar algo que está en línea, con eso, y la razón que digo esto, porque el número uno, para ver, si el trabajo, la carrera, es algo que te interesa, porque muchas veces, escuchamos, sobre una carrera, y pensamos, oh, qué chévere, sí, quiero hacer eso, I think so good at that, tú sabes, entonces, entramos a eso, o vemos como es, la realidad de las cosas, decimos, esto no es para mí, yo no sirvo para esto, y entonces, ahí tienes que buscar otra cosa, sería bueno que el estudiante, desde el principio, ya está viendo, oh, ok, para ser enfermero, voy a estar en mis pies, muchas horas, me van a doler los pies, voy a ver sangre, voy a hacer vomito, voy a ver vomito, voy a ver muchas cosas, que quizás no quiero ver, no son agradables, esa parte del trabajo, quizás voy a trabajar, más de 10 horas todos los días, quizás es otra parte del trabajo, muchas cosas que uno tiene que ver, para saber, ok, si de verdad esto es para mí o no, y es una buena manera de ver, antes de estar ya, este, tomando clases para eso, quizás ya trabajando en eso, también otra razón que digo, que esto es una buena oportunidad, también, este, buscando algo que está en línea, con el interés, es porque con el tiempo, si el estudiante está, vamos a decir, en el hospital, está trabajando con toda esta gente, aprendiendo, viendo, ayudando, whatever, lo que dejan ellos hacer, al final del día, con el tiempo para ese estudiante, buscar conexiones, verdad, porque quizás quieren, necesitan su hora de práctica, quizás están ya buscando trabajo, es bueno ya tener, alrededor de ese estudiante, un network, de toda esta gente que ya conocieron, ya tienen conexión, ya ellos saben, el tipo de trabajo que hace estudiante, y quizás, vamos a decir, que no hay trabajo en ese hospital, ok, pero quizás alguien que, que tiene conexión con ese estudiante, puede decir, mira, pero aplica este trabajo aquí, que yo conozco fulano, you know, I'll put in a good word for you, todo eso, so, es bueno para, este, de verdad, sacar el jugo, de esto si puede, porque esto es algo que puede ayudar, a los estudiantes bastante en el futuro, ok, so, otra pregunta que siempre nos da a nosotros, en nuestros departamentos, estudiantes documentados, DACA, lo más importante puede sacar esto, es si puedes ir, no está eso, tenemos bastantes estudiantes, que están en esta situación, a una universidad, acuadada para, este, para ti, y nada, tú aplicas, compites igual, y para decirte más, a muchas escuelas, que son DACA friendly, dreamers friendly, por ejemplo, Universidad de South Florida, ellos hasta tienen una beca, se llama, este, The Soul Scholarship, y específicamente, para nuestros estudiantes, que son dreamers, y si esta escuela, no te interesa, vamos a decir, que vas a otro estado, o whatever, te interesa a otra escuela, busca, busca por computador, este, dreamers scholarships, y vas a ver diferentes escuelas, por lo menos, este, yo pensando ahora mismo, y sé que Texas, es un buen ejemplo de eso, porque Texas, tiene bastante de eso, pero otros estados también, o muchas universidades grandes, que ofrecen, este, becas específicamente, para eso, so, este, den cuenta de eso, hablando de becas, so, este año, estamos bien agradecidos, con este, la beca que pudimos ofrecer, tenemos, una beca de 500 dólares, de resiliencia, de estudiantes, para estudiantes, de nuestro, este, condado, también tenemos otra, de ese mismo, lo puse como que, whatever, that's okay, puedes entender, so, el primero, este 500 dólares, el tercero, también es 500 dólares, uno es para, este, este, en otras palabras, el ensayo tiene que ver, de algo que el estudiante, you know, pasó, y pudo, este, how do you say, super, sobrepaso, thank you, thank you, thank you, okay, entonces, el otro, es de la beca, este beca de estudiantes migrantes, y los dos son la misma cantidad, los dos vienen de la parte, de The Reyes Farm, aquí en Tampa, super agradecidos con ellos, hasta el segundo año, que ellos no, den dinero para una beca, así para nuestros estudiantes, so, so, thanks, 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 y la otra beca, son dos, son 500 cada uno también, pero solamente para nuestro estudiante de Leonard High School, si estás en Leonard High School, listen up, dos becas que están ofreciendo, esto es por CAT, CAT es una organización que trabaja, este, contra, este, tráfico humano, super chévere, estas mujeres son, oh my gosh, un amor, un amor, y es de South Shore, y este también, no es la primera año, no es el primer año que nos ofrecen esta beca, so, ahí están las becas, ahora quiero decir esto, porque el año pasado, tuvimos, quiero decir como seis becas, no sé si no me recuerdo muy bien, pero había bastante becas el año pasado, de nosotros que ofrecemos, y había menos de 20 estudiantes, que aplicaron a todas las becas combinadas, y quiero decir esto, para dejar los padres, estudiantes saber, si te interesan un poco estas becas, go for it, go for it, porque no tienes mucha competición, so, go for it, eso es 500 dólares, te puedes comprar unos libros con eso, algo es algo, y te va a ayudar, so, por favor, no tengas dudas, especialmente si eres de Leonard, menos competición todavía, es una escuela, so, no tienes, ninguna de esas no para aplicar, y también aquí tengo los QR codes ahí, y tengo los URLs, los websites, la página web, si quieres entrar, por favor aplique, cualquier pregunta que tengan con aplicación, me deja saber, estamos aquí para ayudar, y hablando de eso, quiero dar un sorteo para ustedes, mi compañera de trabajo, María va a poner, el link, este, en el chat para ustedes, so, el sorteo es dos diferentes, estamos, va a ser dos ganadores, tenemos, un gift card de Amazon, de 25 dólares, y eso es inmediato, cuando tú ganas eso, te lo voy a mandar por correo electrónico, y ya tienes tu gift card, y también estamos ofreciendo un NUC, y con el NUC, puedo, pudimos hablar, si lo ganas, puedes venir aquí, a recogerlo de nosotras, de este edificio aquí, o si no, puedo mandarlo a la escuela, de su hijo o hija, a la consejera, ellos pueden entregarte el NUC, como quieran, pero por favor, si quieren hacer el sorteo, y déjame ahora, stop showing my screen, for a minute, well actually, me doy cuenta que, tengo que ver, quien va a ganar, un poquito, voy a dar ustedes un chance ahí, y yo voy a escoger, un ganador, definitivamente, sí, pero les quería comentar, que no pierdan la chance, de aplicar a las vencas, ayudan bastante, y en lo del dual enrollment, yo tuve la oportunidad, fui muy bendecida, de que yo hice dual enrollment, mientras estaba en la high school, y apliqué para la beta, de Bright Futures, y ya tuve, solamente ya tenía, los primeros dos años, de universidad, completamente hechos, pero la Bright Futures, me cubrió, a cierta cantidad, de créditos, entonces, hice los otros dos años, y completé la maestría, con esto, y, obviamente, cubrió los libros, así que, fue una experiencia, muy bonita para mí, el esfuerzo, vale la pena, pues los padres, se sienten, así que, les comparto eso, un juicio, OK, OK, tenemos los dos ganadores, pull it back, Ok, ¿dónde está? Ay, se me fue el nombre, espérate, espérate. Ay, ay, ay. Ok, so tenemos, ay, si digo el nombre, se lo digo mal, perdóname. Poloto, Pablo, algo así, espero que diga el nombre correctamente, y Diana Sosa, ustedes dos han ganado, este, Poloto, ese es el gift card, Diana, eso va a ser el Nook, congratulations, yo voy a después mandar correo electrónico a ustedes, para que pudimos entonces conversar sobre, bueno, el gift card eso va a ser fácil, pero con la otra ganadora te voy a mandar un, para entonces hablar sobre compartiendo el Nook, y quería enseñar una cosa más, espérate, antes que nos vayamos. ¿Qué está pasando? Ok, rápidamente, dos, two more slides y ya terminamos aquí. So, lo primero que quería decir, eh, ok. Thank you. So, lo primero que quería mencionar es que, si, obviamente, hoy esto es grabado en vivo, lo vamos a poner en YouTube después, los otros que nosotros ha hecho, hacemos el año pasado, también creo que este, este año, este, unos meses atrás, y otros que son de otros años, anyway, todo que nosotros ha hecho, este, de presentaciones, está grabado, y se consigue aquí, si quieres ver uno de los videos, porque, especialmente el año pasado hicimos varios videos, y eran como que mucho más detalles, yo creo que los dos, los dos presentaciones que eran más populares para nosotros el año pasado, era este, sobre Dreamers, porque tuvimos, este, una abogada a estar ahí con nosotros, y la información que ella nos dio, tremendo. También hay uno con Financial Aid que hicimos el año pasado, que, este, el señor que está en cargo de, del Financial Aid, ¿cómo se llama? De la oficina de Financial Aid, quiero decir, de Estado de Florida, él estaba con nosotros, un amor, dio bastante información también, y también hay otro que, ¿cuál fue el otro que era? Oh, de los programas rigurosos, yo tengo una presentación que hice que es más, este, mucho más detalle. ¿Qué? Anyway, puedes entrar ahí, bregar, lo que te interesa, you know, a su propio tiempo, puede mirar, todo eso. Ok, so, quería saber si tenemos preguntas, yo ni he mirado, oh, felicidades, that's so nice, but I find you. No veo preguntas aquí, pero déjame poner el mío, puedo guardarlo. Ok, so, monica.gilman.hcps.net, cualquier pregunta que ustedes tengan, o maybe un compañero tenga, o alguien que conozca, que pudimos asistir, estamos aquí a la orden. So, yeah, si no hay preguntas, that's it, I'm done for today, pero cualquier cosa, aquí estamos a la orden, yo y María. Oh, hay preguntas, espérate. You want to answer it? I'll be right back. Okay. Depende de las becas, aunque se esté aplicando, va a ser en español, lo más posible es que sea en inglés. Okay, so, oh, brother. Para aplicar a red features en que, oh, okay. Oof, that would be, yeah. Quiero decir el último año, pero si quiere lo que puedo hacer, este, double check that para usted, porque no quiero dar información incorrecta, si puedo chequear, porque yo voy a guardar el chat, so puedo chequear y dejar usted saber. No, okay. para el dual enrollment yo hablaré con la consejera sobre eso obviamente sería mejor empezar con grado 9 yo creo que el grado 12 sería demasiado tarde porque el estudiante está haciendo dos años universitaria, va a ser difícil hacer eso en un año pienso yo, pero habla con la consejera ok para dual enrollment no estoy 100% segura de lo que tiene que tomar, yo preguntaría la consejera sobre eso I don't know Elaine Molina, si podía explicar un poco, quiero ayudarte, pero no estoy segura si entiendo la pregunta sobre Bright Future, si podía ok, hola es que Bright Future para tener las horas que necesita que son 100 horas con 3 punto 65 I think de GPA es a través de Proffert Fish which is a nightmare pero Proffert Fish te da un listado de todas las compañías que te dan esas horas pero hay muchas que no están ahí sí, si yo escojo por ejemplo mi hijo hace mucho en la iglesia él hace muchas cuando tiene actividades de cena de dama cena de actividades que no son realmente religiosas pero no están en Proffert Fish ¿cómo yo hago que él coja esa zona? ok con eso es una pregunta buena porque eso sale mucho con eso honestamente yo hablaré con la consejera de la escuela porque ya son las unas o ellos son los unos que saben todos los detalles sobre Proffert Fish y que escogen y que no escogen porque eso es parte bien grande del trabajo de ellos yo ni voy a la respuesta a esa yo prefiero que vaya hasta la consejera directamente y pregunte a ver pero es una pregunta buena porque hay mucha gente que pregunta lo mismo sobre eso ok gracias ok yo creo que tenemos todo ok ya son las 10.57 no veo ninguna otra pregunta ustedes ya tienen correo electrónico mío y de María también a la orden si tienes preguntas pregúntanos no sé la respuesta yo te busco la respuesta no te preocupes yo no sé todo pero conozco gente que saben cosas bueno muchas gracias para compartir con nosotros esta mañana tenga un día bien bonito te vemos ustedes todos después bye thank you